El 22 de noviembre de 1963 fue una fecha clave en la historia reciente de los Estados Unidos. El presidente del país, John Fitzgerald Kennedy, acababa de llegar a Dallas a bordo del Air Force One para recorrer el centro de la ciudad en un coche descapotable, un Lincoln X100, a la vista de todos los ciudadanos. A las doce y media del mediodía, el vehículo presidencial pasaba junto al almacén de libros escolares de Texas. En pocos segundos, tres balas salieron del cañón de un fusil con mira telescópica empuñado por Lee Harvey Oswald. Una bala dio en un árbol, otra atravesó la espalda de Kennedy y salió por su garganta. La tercera impactó en la cabeza del presidente y le produjo la muerte poco tiempo después. Tras el multitudinario funeral, el féretro con el cuerpo de Kennedy fue trasladado al cementerio de Arlington, donde fue enterrado. Su presunto asesino, Lee Harvey Oswald, fue abatido de un disparo por un mafioso antes de ser juzgado por aquel crimen. Y decimos presunto, porque son muchos los investigadores que lo consideran un cabeza de turco, o solo uno de los implicados en el asesinato. Algunos de esos divulgadores aseguran que existen pistas que conducen a varios implicados en el crimen. La mafia norteamericana, los futuros presidentes Lyndon B. Johnson y Richard Nixon, la Unión Soviética o el gobierno israelí. Ninguna de esas hipótesis ha podido ser verificada con pruebas fehacientes, pero son muchas las incógnitas que aún rodean al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Mañana 22 de noviembre, se cumplen 59 años del magnicidio más famoso de la historia. 59 años del asesinato del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Y todavía hay muchas dudas sobre qué pasó aquel día. Se habla de la existencia de un francotirador que nunca fue detenido, o de la vinculación de la Unión Soviética, o la vinculación de los servicios secretos estadounidenses, o de la vinculación de la mafia. En todo caso, algunos creen que el asesino oficial Lee Harvey Oswald fue algo así como un cabeza de turco. Por eso nos vamos a centrar, no solamente en el momento del crimen, sino en los entresijos de la vida del propio Oswald. ¿Matú sed al presidente Kennedy? No, señor, yo no le maté. Todos me hacen la misma pregunta. ¿Dispara usted contra el presidente? Yo trabajo en ese edificio. ¿Estaba usted dentro del edificio en el momento de los disparos? Naturalmente, yo trabajo en ese edificio, sí, señor. ¿Dispara usted contra el presidente? No, me están deteniendo solo por el hecho de haber residido en la Unión Soviética. No soy más que un cabeza de turco. Querido Javier Redondo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Adolfo. Bueno, Javier Redondo es periodista, es profesor de política y gobierno de la Universidad Francisco de Vitoria. Es autor del libro Presidentes de Estados Unidos, de la editorial La Esfera de los Libros. Es uno de mis libros de cabecera. Y Javier Redondo es... Bueno, la gente que trabajamos en la radio también tenemos referentes en este medio, y él es uno de ellos para mí. Javier Sebal, gracias, Adolfo. ¿En qué momento se encontraba la carrera de Kennedy cuando fue asesinado? Pues en muy buen momento, porque después de un mal comienzo con la fallida invasión de Bahía de Cochinos, tuvo lugar la crisis de los misiles en 1962, se acaban de cumplir también esos 40 años, porque fueron estas fechas, fue en octubre, y había salido no solo airoso, sino reforzado. Es decir, Khrushchev, que le consideraba poco menos que un diletante, un flojo, entendió que la figura de Kennedy también tenía rojo, también tenía personalidad, y por lo tanto, de alguna manera, achantó a Khrushchev. De tal manera que en ese momento habían iniciado los dos líderes mundiales un ejercicio de apaciguamiento que había también disparado la popularidad del presidente, y además le permitía centrarse no solo en la política internacional como defensor o como adalid de las naciones libres, sino en la política interna, que es lo que le gustaba, en esa política que diríamos aquí en Europa socialdemócrata, esa política de la nueva frontera que él definió. O sea, era un momento muy dulce en su presidencia. Javi, el otro protagonista de este expediente es su asesino. ¿Quién era Lee Harvey Oswald y cómo surge su obsesión por el marxismo soviético? Bueno, yo de entrada pienso que es un lunático, es un lunático y pues un loco desquiciado que había leído que precisamente por el acceso alta a su trabajo, esos libros escolares, y por esa también presencia del marxismo en el mundo académico, que además es propio de ese tiempo de los años 60, de esa batalla cultural que había iniciado el marxismo, pues tiene acceso a determinada bibliografía, tiene acceso a los libros y queda seducido. Yo creo que no tanto por el marxismo en sí mismo, porque tampoco le doy, elevo tanto su capacidad como para creer que pudiera entender lo que es el marxismo, sino por el antiimperialismo y la idealización del mundo soviético, de ese hombre nuevo bolchevique o comunista. O sea, es esa idealización en función de una serie de lecturas, supongo que mal digeridas. Pero básicamente es un lunático taciturno que ya había intentado, ya había disparado contra otro prohombre del Estado, o sea, que ya tenía antecedentes. Él había viajado a la Unión Soviética, habéis dicho, y cada vez se viaja a la Unión Soviética, se casa con una mujer rusa, viaja a Cuba, viaja a México, donde también se imbuye de esa mentalidad revolucionaria, es más revolucionario que marxista. Vamos a viajar al viernes 22 de noviembre de 1963. El presidente de los Estados Unidos era asesinado en Dallas, en el estado de Texas. Javier, apelando a tu capacidad de síntesis, ¿cómo había transcurrido la jornada para el presidente? Muy plácida, porque se había levantado a una hora habitual, había desayunado con la familia, con Jackie, que se había puesto radiante para la ocasión, la imagen de su abrigo y vestido rosa ha trascendido en la configuración de esa iconografía. Y nada, pues habían quedado, es verdad que en una visita difícil, que algunos le habían desaconsejado, porque bueno, había lobbies, sobre todo el lobby del petróleo, que era muy contrario a las políticas de Kennedy, pero él había decidido que en esa cima de su popularidad estaba como convencido de que podía, digamos, asaltar esa cuna del republicanismo. Y hacía una mañana estupenda, soleada, era noviembre, pero hacía buen tiempo. Y entonces, bueno, estaba radiante toda la comitiva. Aquel día no quiso usar la capota del coche para que la gente sintiera al presidente más cercano. El vehículo se dirigió al centro de la ciudad. Circulaba muy despacio, iba haciendo multitud de paradas para que Kennedy saludara a sus seguidores. A las doce y media, el Lincoln pasó frente al edificio del almacén de libros escolares de Texas. Javier, ¿qué ocurrió a partir de ese momento? Bueno, pues los disparos, como dices, a partir del paseo por Dilly Plaza. En ese momento, has dicho bien, son tres disparos. Se habla de esa bala mágica, que es el cuarto disparo, que no se ha podido comprobar que se efectuara. Es decir, yo creo que no hubo ese cuarto disparo y que fue un eco de una bala rebotada, probablemente la segunda, porque ese cuarto disparo estaría entre la tercera y la cuarta. Pues cuando es herido también Connelly, que es el gobernador de Texas, que va en el mismo coche, el Lincoln descapotable de Kennedy, pues a partir de ese momento el coche iba a siete kilómetros por hora. Uno de los asistentes ordena acelerar la marcha e ir hacia el hospital más cercano. Al hospital más cercano llega todavía con pulso, pero hablan de muerte clínica. Ya solo tienen que esperar unos minutos, porque si el primer disparo se produce a las doce y media, a la una ya se comunicó oficialmente por radio que Kennedy había muerto. Entonces todo fue muy rápido, el desplazamiento al hospital, el entrar con pulso a quirófano, pero inmediatamente después la muerte cerebral y el fin de su vida. ¿En qué momento detienen al protagonista del expediente de esta noche, Ali Harvey Oswald? Pues lo detienen ya casi en el momento en que jura Johnson a las dos horas, en la reunión oficial y delante de la esposa del presidente, jura presidencia Johnson. A la una y cuarto ya se le ha identificado, porque inmediatamente se identifica de dónde salen los disparos, se sube al almacén de libros y se encuentra el rifle con el que se había disparado. Él había huido por las escaleras, alguien parece que se percata de que un trabajador de la casa ha huido corriendo, e inmediatamente ya si se pone en marcha el dispositivo de captura, un policía lo intercepta en una calle de la ciudad a la una y cuarto, pero él se defiende y lo mata y se refugia en un cine. Entonces a primera hora de la tarde es cuando ya es definitivamente capturado en ese cine y pasa a los calabozos donde ya empieza a tomarse la declaración. Lee Harvey Oswald no llegó a ser juzgado por su crimen. El 24 de noviembre de 1963, entre el caos de periodistas y fotógrafos, mientras la policía lo trasladaba a la cárcel del condado, fue interceptado por el gángster Jack Ruby, que lo asesinó de un disparo en el pecho. Aquello sirvió para alimentar aún más la teoría de la conspiración. Javi, ¿a qué conclusión llega la investigación oficial sobre el asesinato de Kennedy, teniendo en cuenta que el principal sospechoso, como he contado, estaba muerto? Sí, yo creo que el gran agujero negro es saber por qué lo mata Ruby, pero es verdad que lo puede matar, es el dueño de un club nocturno y también sabemos de la vida disoluta y desordenada de Oswald, de tal manera que lo puede matar por un quítame a esas deudas. Pero es verdad que aumenta el misterio el hecho de que Oswald fuera asesinado a los dos días. El caso es que el magnicidio ya adquiere una relevancia, obviamente por las características que lo produce y por maltratarse de la muerte del presidente, hace que inmediatamente se active la comisión Warren, que en 1964 llega a la conclusión de que Oswald actuó solo. Lo que ocurre es que unos... Ese es el informe oficial. Lo que ocurre, se llama Warren porque es presidida por el juez Warren. Y lo que ocurre es que años más tarde, en 1973, acaba en el 76, se activa otra comisión en la Cámara de Representantes. Y esa comisión de la Cámara de Representantes introduce algunas dudas sobre esa cuarta bala, sobre la posibilidad de un lugar alternativo desde donde se pudiera disparar ese cuarto disparo por la trayectoria de las mismas y deja algunas dudas o algunas preguntas abiertas al respecto. Con la ley de secretos se tenían que haber abierto todos los archivos en el 92, pero se mantienen algunos codificados o cerrados. Luego en 2017, luego se procede en 2021, pero la CIA sigue creyendo que deben guardarse algunos archivos secretos. Eso es porque tienen que ver con la seguridad del Estado o la preservación de la seguridad de la nación. Eso alimenta las sospechas, pero básicamente, aunque la comisión de la Cámara abre algunas dudas y algunas cuestiones que pretendió cerrar sin debate alguno la comisión Warren, todo apunta a que actuó solo Oswald. Las dos comisiones apuntan inicialmente. Déjalo ahí porque a partir de todo esto, naturalmente, este magnicidio se ve rodeado de teorías de la conspiración que si puede, detrás del asesinato de Kennedy estaba la CIA, que si estaba la KGB, la mafia, el gobierno israelí, una organización masónica. De todas ellas, digo ahora, te ruego, por favor, que te desprendas del rigor académico y apelo a tu opinión, en fin, con toda la información que se ha sabido y a la que tú has tenido acceso. De todas ellas, estas teorías de la conspiración, ¿cuál te parece más disparatada y cuál, en tu opinión, es la más verosímil? A mí las dos más disparatadas me parecen precisamente la de la CIA y la KGB. Es decir, la KGB yo creo que no estaba en disposición de organizar un magnicidio de estas características y más someterlo a la responsabilidad o al buen hacer de un lunático como Oswald. Es más, las relaciones en ese momento, y eso se cuenta menos, pero las relaciones en ese momento entre Estados Unidos y la Unión Soviética van por buen camino dentro de la desconfianza mutua porque ya ha emergido un enemigo común a los dos, que es China, que está iniciando sus primeras pruebas nucleares y, de hecho, la Unión Soviética, Khrushchev y luego Brezhnev lo habían identificado como la principal amenaza. Entonces, a mí la tesis de la KGB solo por el hecho de que Oswald hubiera estado en Moscú, se hubiera casado con una rusa y se hubiera imbuido el marxismo, me parece disparatada, tanto como la de la CIA, porque la CIA no necesita matar al presidente para imponer su criterio en los Estados Unidos. Me parecería cazar, matar moscas a cañonazos. No necesita acabar con la vida del presidente para imponer. De hecho, ya se había impuesto y es verdad que era muy conflictiva la relación entre Kennedy y la CIA desde la invasión de Bahía de Cochinos. Había muchas tensiones entre el núcleo duro de la CIA y los cabezas de huevo de Kennedy, pero también me parece disparatado que en los años 60 la CIA organice un magnicidio. Es verdad que la tesis está alimentada también porque luego muere su hermano también asesinado. Pero eso alimenta la tercera hipótesis que, por descarte, me parece la más plausible, aunque tampoco, que es la de la mafia. Entiendo. Por tanto, lo más verosímil en tu opinión y con la información que hay es este tipo actuó solo, un lobo solitario, con un puntazo en la cabeza, que dio al traste con la vida de Kennedy, ¿no? Exactamente. A menos que se acabe por demostrar que efectivamente hubo un cuarto disparo hecho desde otro edificio, yo creo que eso sería, es decir, que no actuó solo Oswald. Eso podría apuntar la tesis de la conspiración. Es verdad que la tesis del asesinato de la mafia tiene muchos componentes que a efectos de la cultura americana es muy atractiva. Y hay periodistas de prestigio que la han sostenido en virtud de la lucha que inicia Kennedy y su hermano Bobby contra la mafia y, sobre todo, por la vida disoluta del presidente. Eso tenía desorientado a la mafia y tenía desorientada también a la CIA, que también pensaba que esos escándalos podían trascender, haber convertido la Casa Blanca casi en un abacanal permanente, por decirlo en términos hiperbólicos o exagerados. Eso podía trascender y dañar la imagen de la presidencia y de la nación. Pero la más plausible sería la de la mafia por las luchas internas, pero tampoco la veo suficientemente sólida y, sobre todo, la veo con muchas lagunas. Querido Javier Redondo, como siempre, mi infinita gratitud porque a mi llamada siempre acudes y, sin duda, subes el punto de calidad de este programa. Javi, gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, Adolfo. Encanto de estar contigo. Un abrazo.